Usted, que ya le digo, ahora usted que vive en San Antonio de Padua. Sí, sí. ¿Con usted cómo viaja? ¿Prefiere el tren o el micro? No, no, yo viajo en el tren. Ah, porque hay tren de farra también, ¿no? ¿Cómo? Que hay tren que, por ejemplo, el otro día un señor fue en el tren y me decía que para mayor seguridad el conductor lo llevan enyesado al tipo. No sé. No sabía, ¿eh? No sé. Claro. Yo lo que sé es que el tren es más rápido. Es más rápido. Sí, cómodo. Y él, desde ya. Porque yo, por ejemplo, voy a horas típicas de que ya la gente fue a trabajar. Claro, y dicen... Y después cuando vuelvo me siento en el once y luego sentado hasta pago. Ese tren, los trenes, por ejemplo, del Sarmiento, ¿se vendieron o se están por vender? No, 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 no. ¿No? Dicen que el Cardener Quasimodo había comprado una parte del tren. Sí, pero que nombran el Roca, el Mitre, el otro más. Sí, pero del Sarmiento no lo nombran para nada. Sí, sí. Quasimodo había comprado dos vagones, pero lo tenía en calidad de prueba, ¿no? Y como había mucha neblina en el coche Pullman, el tipo parece que frenó, ¿no? Usted viaja bien, viaja conforme, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un micro que tiene ocho, lleva ocho ruedas y cuando llega a la barrera la señal hace con unos cascabeles. La verdad no sé. No sabe. No sé. No sé, la mecánica esa no la conozco. No la conozco. Porque yo, por ejemplo, fui a hacer cosas de un mes, fui a hacer un trabajo de carpintería a un piso, de una familia que me aprecian y los aprecio, porque son de treinta años ahí. Sí, ya me acuerdo. Dicen que, claro, lo feo que en el micro hay gente que sube y ofrecen, venden, quieren vender de todo, y los otros días un amigo que viajaba dice que subió un tipo y vendía, y entre lo que vendía, el tipo vendía preservativo, ¿no? Bueno, está bien, preservativo parece que ahora es una cosa que... Sí, ¿cómo? Con lo del SIDA... Sí, como vender pastillas. Exacto. Y también el tipo subía y vendía preservativo, y por si le fallaba, vendía suspensores también. Cosa que queda feo en un micro, ¿no? Sí, sí. Sí. Así que usted, amigo Manuel... Yo, yo, por ejemplo, está la Lujanera, está el transporte del oeste, está el 136, pero yo nunca los tomo, yo tomo el tren. Toma el tren, ¿no? El tren después de estar en el tren llega enseguida. Claro. ¿Usted vio esos micros que tienen dos pisos? Sí, sí. Bueno, ahora tienen un piso solo, porque el de arriba lo alquilan. Sí. Y entonces la gente viaja mejor, ¿no? No, no. Estimado don Manuel, si alguna vez yo me molesto otra vez para ver si sabe algo de la señora de Claret. Sí, la señora de Claret, ya le digo, en ese momento, porque no le voy a dar la flecha precisa, pero le voy a hacer un mes, más o menos. Bueno. Que yo fui ahí justo al sexto piso, pero sexto M, ella está sexto M. Claro. Ella vive siempre en Holanda. Sí, pero va a ir viendo con frecuencia. Sí, yo sé que el marido es un hombre de Fortuna, ¿no? Ah, sí. Mario Fortuna. Bueno, sí. Porque ellos estaban esperando él, porque él era petrolero. Sí. Estaban esperando para jubilarse, para venirse a vivir a la Argentina. Ah, mío. Por eso ella no vendía el departamento, ni lo alquiló. Claro, porque este hombre que es petrolero parece que lleva los pozos de un país a otro y ahí... Exacto, exacto. Estimado señor, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias, del mismo modo. Adiós. Adiós, que lo vaya bien. ¿Es el hotel de la calle Donato Álvarez? Sí. Sí. Hay un señor que quisiera reservar una habitación. Sí. ¿Tendría que ir personalmente? Sí, mejor. Mejor, ¿no? Hasta las diez atendo, ¿eh? Hasta las diez. Sí. Porque este señor es ventríloco y necesita una habitación, pero con dos camas. Sí. Una para él y otra para el muñeco panchito, y entonces... ¿Cuánto año tiene el muñeco? Él tendrá ahora siete años, una cosa así. Y necesita dos camas, ¿no? Sí. Ustedes, si el hombre va personalmente, se lo presenta al muñequito y usted lo ve. Hola. Sí. Estaba hablando con usted, no me diante. Un momento. Entonces, este, el hombre va por allí y puede arreglar, ¿eh? Bueno, bueno. Pero le ruego un minuto más, señora. Bueno. Ustedes ahí no tienen sauna, ¿no es cierto? No. Baño sauna, no. No. Porque el hombre tiene un testículo inflamado y necesita baño sauna. No, 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 no. No hay, ¿eh? Tampoco es ningún inconveniente que hace poco a él hicieron una respiración boca a boca porque se descompuso. Ah. Y parecía más de River que de boca, ¿no? Ajá. De manera que mejor que él arregle con usted. Sí, sí, sí. Bueno, señora, muy amable, ¿eh? Claro. ¿Qué necesitaba saber? Hola. Hola, sí, ¿qué necesitaba saber? Ah, ¿qué necesita saber? Sí, no, es que lo atendieron allí. Y ustedes tienen, hay una madre. Sí. Ana María. Sí. Y, claro, lo de Ana María, hay un caso de un señor Oscar Santágata. ¿Yo puedo hablar con ella o usted lo puede atender? No, yo te atiendo. Bueno. Hay un señor Oscar Santágata, que ustedes en un aviso dicen, un señor de 50 años que nos cuenta los motivos por los cuales concurre al Templo de la Madre. Y que era un industrial. ¿Y esto qué es? ¿Es una propaganda de ustedes o es verdad? No, es verdad. Ah, porque yo no conozco al tipo y el tipo me dice que ustedes lo atendieron, pero de ninguna manera él se pudo recuperar. Ah. Porque ustedes dicen allí que en hipotecón a casa de él, la casa de la madre, la casa de un amigo, faltaba que hipotecara la casa de algún diputado y había embargado todo. ¿Y vos qué necesitabas saber? Y yo lo que quería saber, sí, lo que ustedes hacen allí es realmente serio porque lo que dice el aviso de ustedes sabe que es todo mentira, ¿no? ¿El aviso es todo mentira? Y claro, o sea, es que la madre de Ana María, en lugar de fuerza espiritual, no tiene fuerza ni para cagar, porque de la manera que está el aviso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Habla o no caga Ana María? ¿Eh? ¿Habla o no caga Ana María? Sí, es recadadora. Ah, sí me gusta. Sí. Esa me sorprende. Yo soy Ana María. Pero Ana María, estás en la joven. ¿Cómo decís que con la ayuda de los olsaks, las cartas, los buches, con el poder de su evidencia? ¿Qué evidencia tenés? Por ejemplo, en este momento, ¿me estás viendo a mí? Sí, te estoy viendo y en la evidencia pienso que sos un forro y un hijo de puta. No, tanto, una de las dos. No digas tanto. Las dos cosas. Un forro y un hijo de puta. Bueno, pero de una de las dos cosas soy más. ¿Quién te manda a hablar por teléfono? ¿Cómo? ¿Me manda nada más? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda así que es tanta trampa y con el paesango, otro cagador? San Marco... Oye, me voy a un león. No sé para qué te metes si yo a vos no te cagué, ni te hice nada, ni siquiera... No te cagás a medio mundo. Ni siquiera... Bueno, cago a medio mundo, es problema mío, a vos no te cagué. No, el problema tuyo no es. Es problema mío. Mira, ¿cómo me decís que el feroz león que lleva el paesango, el feroz león, que lleva a su pequé león, que es una figurita o un león? Un león. ¿Un león de qué? ¿Vos sabés lo que es un animal león, un león? Un león, sí, pero algún león maricón debe ser, porque un león de verdad no va a estar a los pies ni de este pelotudo. Y bueno... Y bueno no, y bueno no. Vos asentís las malas cosas con mucha tranquilidad, pero en el fondo... Y ¿sabés lo que pasa? Que si yo cago a medio mundo y la gente se deja cagar y bueno. ¿Qué querés que haga? Y no, yo no quiero nada, querida, pero vos ponete un poco la mano en la conciencia o en la cajeta y pensá, ¿qué estás cagando a la gente? Problema mío. Problema tuyo, ¿qué? ¿La cajeta o la...? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, querida vos, quedate con tu problema y yo le voy a decir a este chico, a este sobrino que fue a caer allí como un pelotudo, que no vaya nunca más. Bueno, hace lo que quieras. ¿Vos no te enojas que él no vaya, no? No, para nada. Bueno, y vos seguís haciendo... vos te tendrías que controlar a ver si se te frunce el útero o si tu útero funciona bien. Bueno. Cuando vos veas que eso está bien, arreglaste tu futuro. Quédate tranquilo que entonces voy a ir a un médico y me voy a hacer controlar. No, hacerte controlar el orto también, ¿eh? Bueno, listo. Chao. ¿Es el teléfono de la señora Nélida? Sí, habla con la secretaria. Ah, caramba. No, yo le llamaba porque un sobrino mío estuvo asistiendo. Fue asistido por la señora Nélida. Sí. Y este chico tenía problemas con su pareja. Sí, sí. Y le ha ido muy mal siguiendo los consejos de esta señora. ¿Usted conoce si efectivamente la señora tiene algún poder como para hacer el milagro que ella dice? Sí, sí, señor. Pero en este momento la señora fue intervenida. Tiene una operación. Ah, fue intervenida. No, yo creí que le habían intervenido el teléfono. No, no, no. Tiene una intervención quirúrgica. Ajá. ¿Usted no conoce entonces, por ejemplo, lo de cortar maleficios y embrujamientos? Que usted sabe que esto se trata de, bueno, con una ropa le meten a mis pies por todos lados. Yo de eso no entiendo nada realmente. No entiendo. No, no. Entonces usted no es cómplice de las trampas que hace esta señora. ¿No es cierto? Mire, señor, yo soy la secretaria, tengo un sueldo, atiendo el teléfono, anoto el número, no hay horarios. Eso es todo a mí. Ahí, porque en realidad no tenían antes una casa de masajes. No, señor. Usted no ejercía la prostitución ahí adentro, ¿no? No, contéstenme, pero con franqueza, ¿no? Mire, soy una mujer de 46 años casada con un hijo. Usted se casó con un hijo, qué degenerada. Se casaba con un hijo. Sí, pero ¿cómo se casó con un hijo? Interpete las comas, por favor. ¿Respeta? Respete las comas. Estoy haciendo una pausa. Ah, muy bien. Se casaba con un hijo. Lo felicito. Lo felicito es un error de... Dramatical o de audición. De audición, claro. Así que usted, nada de andar en la trampa con esta señora. Mire, no creo que la señora a los 56 años, 57 que debe tener, se dé que hacer trampa, porque es una mujer que en esta profesión hace muchos años que está. Ella, querida, usted es la secretaria, mire lo que dice, necesita, quiere destrabar su negocio. Destrabar su negocio quiere decir, se cerró con llave y lo abren ustedes, porque... No, no, ustedes no, yo no tengo nada que ver. Ah, no tiene nada que ver. Bueno, yo me voy a llamar a ver si un día tengo la suerte de hablar con esta señora o la llamo a su teléfono particular. Ah, como usted gusta, señor. ¿Eh? Como usted gusta, ahí tiene el teléfono en la revista. Ya lo tengo, ya lo tengo. Lo voy a llamar ahí. Perfecto. Gracias. No, al contrario, señor, muy amable. Sí, ¿puedo hablar con el profesor Carlos? ¿Con él está hablando? Ah, señor, yo estaba leyendo un aviso de la revista Flash. Sí, señor. Y veo que usted en el aviso pone, destrabes instantáneos. ¿Qué, qué? Destrabes instantáneos. Sí, señor. Sexopatías, conflictos de pareja. Sí. Y justamente lo que me llama la atención cuando dice, inclinaciones contra natura. Sí. ¿Esto está relacionado con el ano contra natura? Está relacionado con toda la manifestación que no sea natural, señor. Ah, que no sea natural. Por ejemplo, esto usted incluye para un señor que es impotente, eso está bien, que sea impotente a los 44 años ya no es natural. Exactamente. ¿Te puede atender un caso así? Sí, señor, sí. Claro, porque este hombre tiene una experiencia muy triste, que estuvo atendido por otro señor. No, una mujer era, y resulta que era mujer, lo atendía y lo manoseaba bastante, este hombre, y con ella él podía. Sí. Pero después se iba de ahí... Está bien, señor, usted no puede atender esos casos, visíteme, que lo vamos a atender, ¿eh? Sí, ahora, en todo caso que este señor vaya, que se lo vaya a agarchar a usted, usted no tiene miedo, ¿no? Sí. Que él se lo vaya a agarchar a usted, no tiene miedo, ¿no? No, 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 siga hablando a usted, ¿eh? Usted se la aguanta. Sigue hablando, sigue hablando. No, porque me va a dar impresión. ¿Se escucha mejor? Sí. La señora Nélida, ¿yo puedo hablar con ella? No se encuentra ella, ¿de quién le habla? Ah, claro, a mí alguien me dijo que la señora estaba, que la iban a intervenir hoy. No, está internada la señora Nélida, ¿quién le habla? Ah, internada, bueno, yo soy el papá de un joven que estuvo, tuvo un par de consultas con la señora, y era especialmente porque no andaba bien con su pareja, y el trabajo de la señora, en este caso, no anduvo bien, ¿no? Entonces, en un caso así, este chico, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a ver a esta señora cuando esté bien? Claro, pero ahora en ese momento ella está internada. Claro, ¿y usted qué hace ahí, mija? No, yo soy la nuera, la señora. ¿Vos sos la nuera? La nuera soy, sí. Sí, claro, si soy la nuera debe saber entonces si es verdad esto que ella, a los seis años, ya tenía vivencias y poderes mágicos. Sí. Y debe saber que esto no es verdad, porque a los seis años está estudiado científicamente que los poderes mágicos vienen a partir de la pubertad, o sea, cuando empiezan a tener la menstruación, y entonces tienen poderes mágicos. Ahora, vos estás, vos claro, vos sos la nuera, no sabés si ella a los seis años tenía esas virtudes, ¿no? Mire, ¿qué? ¿Cómo es tu nombre? Cantalupi. ¿Cantalupi? Sí. Bueno, yo le voy a anunciar un mensaje tuyo a la señora. Sí, pero escuchá, vos no te das cómplice de las cosas que hace esta señora, que vos sabés que hay cosas que salen para la mierda, como en el caso de mi sobrino, ¿no? Que se enojó más con la novia en lugar de arreglar su situación. Escúchame una cosa, ¿se pensé que iba a hablar con la hija de la señora? ¿Cómo no? Bueno, esperen un minutito, ¿eh? No, no. Hola. Sí, le estaba diciendo a esta señorita que un sobrino mío fue asistido por la señora Nélida, y bueno, el asunto era que no andaba bien con su novia, y después que la atendió no mejoró para nada, al contrario, está peor. Antes estaba enojado con la novia, ahora se enojó también con la mamá de la novia. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede ser? Yo debiera volver a ver a la señora Nélida. Sí, escúcheme, ¿usted no podría venir a verla? Lo que pasa es que ella estuvo internada hace dos meses, tuvo una operación muy grande. Ajá. Pero usted no tiene los atributos de una mano. Sí, sí, sí. Ah, también, ¿eh? Sí, sí. Quiere decir que, por ejemplo, como dice aquí, para terminar con sus males y penurias, que ese sería el caso mío, yo iría independientemente de mi sobrino para ver cómo termino con un montón de cosas que no me salen bien. Bueno. Ahora, usted, ¿quién le dio los atributos? ¿Es congénito o sin género? Sí, sí, sí. Pero dice que sale. Si usted quiere venir a verla, ¿qué es donde es? Yo de River. Ajá. Pero puedo ir, lógicamente. Sí, sí. Yo voy a dejar pasar una semana, pero mientras tanto, yo me estoy dando ahora, me estoy haciendo unos toques en, bueno, es una palabra un poquito que no es muy santa, pero me están, eh, me están dilatando los testículos porque uno tiene los huevos llenos de escuchar a tanta gente que dice volvueses, ¿no? Claro, sí. Pero de cualquier manera, yo llamo la próxima semana. Ajá. Ahora, ¿usted no hace nada raro, no ejerce la prostitución allí? Porque en este teléfono me dijeron que las cosas son un poquito raras, ¿no? ¿En qué teléfono? En el, en el que llame yo, me dijeron que también ejercen la prostitución. No, señor. ¿En usted? No, está equivocado. ¿A la otra chica quién es la que coge? No, no, ninguna. Ah, ninguna. Bueno, yo llamo la semana que viene. Bueno. Salud. Ya, eh, yo tengo una doblea de autoayuda para plastificar, más bien dicho, para magnetizar por el señor Rubén. ¿A dónde me voy a ir? Bueno, solamente que venga, no sé, ¿dónde está usted? ¿En Capital o en Provincia? No, no, estoy en Capital, en la calle Cochabamba, 1614. Bueno, los días miércoles y jueves está en Capital, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí, eh? ¿Dónde, por aquí, por el centro? ¿En Maipú? Sí, en Maipú 359. Claro, ahora, esta oblea, que yo ya la hice plastificar, la tengo toda, ¿no? Hay mucha gente que la mira y se ríe un poco, y dice, ¿cómo querés que este tipo te vaya a ayudar porque vos tenés una oblea? Sí. Y yo le digo las cosas, los prodigios que hace este señor, y me ponen en la duda. ¿Usted en realidad ve gente que tiene éxito en las cosas que se... Y mire, yo hace 16 años que soy secretaria. ¿Ah, sí? Si yo le digo que es bueno, le miento, ¿no es cierto? Porque usted le dice, ¿cómo? ¿Usted es la secretaria? No, no, yo le creo, pero imagínese, la cara del señor Rubén es una cara un poquito media, así como de un tipo medio delincuente, entonces no inspira confianza, ¿no? Y bueno, si usted no le inspira confianza, señor, ¿qué quiere que le diga? Yo no le puedo decir. Sí, pero usted es secretaria, 16 años, un parapsicólogo que hace hacer una oblea, es un cagador, ¿no? No hay ninguna... Y bueno, señor, entonces, ¿para qué me llama? Y le llamo para decirle que es un cagador. Y bueno, no lo tenga, señor, ¿yo qué quiere que le diga? Con esta cara más que un cagador es una mierda, porque realmente no incluye confianza. No, perdóneme, este es un número que corresponde a una institución que va a hacer una especie de reunión el día 3 de octubre, Centro Arduano... Arzón o Melidense, sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, es esto, sí. Pero, ¿qué es esto? ¿Es una reunión que hace alguna institución o...? Mire, lo que pasa es que está alquilado 3 y 4. ¿Usted cuándo está, este... ¿para cuándo le avisaron? ¿Para el día 3? El día 3. ¿Que es viernes? Sí. ¿No? A ver, no, el día 3 es sábado. Ah, sábado, sábado. No, este... Acá hay teatro los sábados. Ah, hay teatro los sábados. Teatro con entrada libre y gratuita y se ofrece a las instituciones, ¿no? ¿Dónde queda eso? En Cochabamba. Sí. 3.245. Uf, pero está en otro planeta, está muy lejos eso. No. ¿La gente va igual? Sí, sí, sí. Ah, ya sé, ya sé. Queda 3 cuadras de boidos. Claro, yo sé, ahí ha ido una gente amiga que vio una obra de teatro pornográfica, o sea, que la gente trabajaban todos desnudo. Qué atrevido. Sí, sí, puede ser, porque acá se acostumbra a dar ese tipo de obras, ¿sí? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, es tremendo. Gente, por ejemplo, en situación de sexo explícito, es decir, gente... Es, es, hay de todo, amigo. ¿Para qué le voy a mentir? Hay de todo. Gente que está cogiendo en la vista al público. Tranquilamente. No me diga, entonces hay que ir, no me puedo faltar, pero no me puedo perder eso, ¿no? Yo viajé, yo me voy a dar una voltita para ver cuál es el ambiente, porque imagínese, uno va allí ya con un poco de miedo. Este muchacho me dijo, cuando fue a la boletería para averiguar, le dijeron, hijo de una gran puta, ¿qué fila querés? ¿Cómo que fila quiero? Ah, sí, directamente, para que vayan entrando en ambiente de lo que van a ver, ya lo putean de entrada. Ah, sí, sí, es tremendo, sí. Bueno, bueno. ¿Cuál es su nombre, señor, para identificarlo? Varelita. Ah, bueno, bueno. Gracias. No, adiós, de contrario. ¿Hola? Si hablo con la firma, ¿dice? No, he equivocado. Perdóneme, señorita. No, 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 le pregunto una cosa. ¿Sí? ¿Usted es 1-8-8-5? Sí. No, perdón, si es 1-8-8-5 no estoy equivocando. Es, miren, es 6-6-7. Ah, allí es 6-6-7. 7-6-7. Bien, 1-8... 1-4-8-5. Ah, claro, yo marqué 1-8-8-5. No, señor. Y me dieron como el orto, el número. No, no, está equivocado. Perdón, ¿usted cuando atiende y es equivocado, ¿a usted no se le frunce, por ejemplo, digamos, el ojete por tener una comunicación mala? No, ¿y a usted el ojete se le frunce? No, a mí se me apaga. Bueno, señor, usted de los otros días hicieron el arreglo de una cerradura en la calle Varela. ¿Varela? Sí, y es un placar. Un placar. Y no se puede abrir con las llaves que dejaron ustedes ni a ti. ¿Nosotros la atendimos? Sí. ¿Qué día de esta semana? Y mire, fue el martes pasado, y el trabajo lo hicieron un poquito así, muy a la bartola, ¿no? ¿Usted trabajó? ¿Usted con mis socios, que es el que hace en los domicilios? A ver. Porque eso no me suena. Bueno, bueno. Pero él va a hablar, ¿eh? Un segundito, por favor. Señor, esta persona le pasó la comunicación a usted, pero me parece que él se siente un poco culpable del trabajo que han hecho mal, y por eso parece que quiere abrirse y le pasa la comunicación a usted. Pero, en fin, yo le pregunto. ¿Qué lugar, señor? Un arreglo en la calle Varela de un placar. ¿Varela? En la calle Varela. ¿Dónde? 1214. ¿Cómo, cómo? Calle Varela, 1214. Y el arreglo lo han hecho mal porque la llave no abre ni a tiro, y adentro hay un soplete. ¿La calle Varela? ¿Dónde queda eso? Por el lado de Flores. ¿Cómo? Por el lado de Flores. No, señor, yo no he ido a Flores en ningún momento. ¿Con qué número se habla usted? Escúcheme, señor. Bueno, usted sabe, yo le digo con el número sí, pero usted se hace el distraído o no quiere dar la cara porque el trabajo lo hicieron como el culo, ¿no? Trabajo de mierda hicieron. ¿La calle Varela sabe que no hubo? Sí. ¿Varela? Sí, 1214. ¿En Varela y qué? Varela y Carabobo. No, señor, yo no hice ningún trabajo. ¿En Varela y Carabobo? No, yo no les mire. Me parece que el que tiene cara de bobo es usted porque está tratando de escaparse de la situación. ¿Ahora usted un segundito, por favor? No corte, ¿eh? No. Sí, señor. Hola, sí, espere que me esté fijando. ¿Qué día fuimos desde el trabajo? El martes. Perdón, señor. Hola, hola. Sí, señor. Sí, pero mientras usted mira, para ver si lo hizo, si no lo hizo. Hay un gatito encerrado en el placar desde el martes, y yo no sé si está vivo todavía porque lloró, lloró hasta ayer a la tarde, pero ya no se oye ni medio. Pero el martes, hoy qué es? Pero discúlpeme, ¿eh? ¿Este martes qué pasó? ¿Fuimos? Sí. Hoy es 20 y el 22. Usted, mire, señor, ¿se da cuenta la inseguridad que tienen ustedes que no saben un carajo de los trabajos que han hecho? Tengo acá el libro de pedidos, señor. ¿Y por qué no se lo meten en el orto, el libro ese? Porque no saben nada de ustedes. Escúcheme, usted está hablando con serrajería a los primos. Sí, le rejería a los primos, los tíos, los cuñados, no sé qué mierda son ustedes. ¿Qué fue, un muchacho con una moto? Sí, venía con una moto y con la moto venía otro tipo atrás, venían sin casco, en contravención, entraron... Está muy equivocado, usted está llamando al 2202 y el teléfono ese es 3302. ¿Cuál es el 3? El muchacho de la moto que fue. Bueno, el muchacho de la moto que entre usted y yo, si no era retardado, le faltaba poco porque quería subir con la moto en el ascensor, este hijo de puta. Bueno, ¿sabe qué? Una cosa, usted está hablando con serrajería a los primos. El muchacho que fue, no es de acá. Bueno... Es amigo nuestro, es conocido nuestro, pero nosotros no... No es conocido. Es la misma historia, son todos delincuentes que tratan de hacer las cosas así a la Bartola. Escúcheme, de acá no es el trabajo. Bueno, pero usted, ¿usted se siente seguro de lo que dice? Seguro, yo no fui a Carabobo y... ¿Qué te fui esta semana? Carabobo, cara de boludo, cara de cualquiera. No, ¿quiere una cosita? Sí. Llame a 3302. Sí. No, 2202, 3302 y clame ahí. Entonces, ¿ustedes no tienen nada que ver? Nada que ver en absoluto, señor. ¿Y por qué mierda no me dijo de entrada? Sí, porque estoy fijándome, cuando usted me empezó a atacar de esa manera, con que no tenemos responsabilidad, acá hace 27 años que estoy, señor, y tengo demasiada responsabilidad como para atender un negocio. La gente que habrán estafado en 27 años. Ninguno, señor. La maleducación es la suya. No. Así que, por favor, llame a la otra persona, que yo no he ido de acá. Yo soy maleducado, pero usted se va al carajo. Bueno, igualmente, señor, por su lado. Bueno. Con respecto a una lipoaspiración que le hicieron a una tía mía, ¿con quién puedo hablar? Eh, claro, ¿ya le hicieron lipoaspiración? Sí. O sea, tendría que hablar con el doctor que se la hizo. ¿Cómo usted llama ella? Ella se llama Barely. ¿Barely? ¿Barely? Sí. Ajá. Claro, él va a estar, el doctor está recién a las 3 de la tarde. Ah. No sé si... Sí, además, ella tiene, mi tía a la vez tiene una tía mía, que es hermana, lógicamente, que se hizo un tratamiento allí para el aumento de busto. Sí. Y de esto era aproximadamente 3 meses. Ajá. Y el busto no es que no está como antes, sino que está más chico todavía, ya está un poco preocupada, ¿no? ¿También es el mismo doctor? Claro, ¿le hicieron algún implante mamario? No, sino un tratamiento para aumentar el busto. No sé si es acá. ¿Ella cómo se llama? Sí, como la otra, Barely. O sea, yo lo que pasa es que me voy a buscar en la ficha de ella, pero no será por otro apellido, ¿no? Déjelo, yo lo voy a llamar a las 3 al doctor. No, porque lo que pasa es que al doctor yo le tengo que preparar la ficha porque no se va a acordar. Bueno, José, perdóname, voy a ver, a preguntar a mi tía con qué nombre la registraron allí. Claro. Lo del aumento de busto la tiene muy preocupada. No, lo que pasa es que nosotros para aumento de busto hacemos implantes de plótesis de silicona, no hacemos tratamiento. No, no, porque ella ya le digo, el tratamiento entonces lo habrá hecho el otro lado porque ya... Por eso, acá no creo que sea porque acá tratamientos para aumento de busto no hacemos, si no hacemos implantes de... Ya, ya se le ha reducido tanto que el corpiño, digamos, el... ¿cómo se llama? Corpiño, protaceno, ¿cómo es eso? Sí, está bien el corpiño, sí. El corpiño, lo usa en la espalda, ya porque ni tetas tiene, ¿no? Claro, llámenlo después al doctor, después más tarde. Sí, sí, sí. Aparte de eso, para ese tratamiento nosotros no hacemos. Bueno, 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 usted por lo pronto me aclaró. Ahora, con respecto a lipoaspiración, ¿también para hombres se puede hacer? También se puede hacer. Ajá, porque, claro, está ahí un antecedente. Un señor Camilo Bonifacio le han hecho una lipoaspiración en la entrepierna y le hicieron la aspiración en la entrepierna y le sacaron el miembro viril, o sea, la poronga. Ajá. ¿Cómo hace este tipo ahora? Claro, venga acá que también le podemos sacar la poronga y ponerle una mejor y cambiar el cerebro también, boludo. ¿Y dónde? ¿Ustedes se encargan de todo lo relacionado con computación? ¿Pero qué se llama todo lo relacionado con computación y qué computación? Señor, computación comercial. Ah, bueno, a ver, usted dígame. Tipo PC. O pregúnteme, sí, dígame, ¿qué necesita? No, no, pero, querido... No, porque nosotros también vendemos computadoras chicas y vendemos videojuegos. Sí, no, no, yo sé lo que venden ustedes, inclusive una gente amiga se ensartó con algo que le vendieron a ustedes que... ¿Se ensartó? Y sí, no era nada bueno, ¿no? ¿Qué era? Le vendieron algo parecido a una PC, y le digo parecido a una PC porque es una mierda como funciona, ¿no? Bueno... Ahí hay un tal Salaberry que lo tendió como el culo a este muchacho. Ah, bueno, puede ser. ¿Usted es amigo mío? ¿Cómo voy a ser amigo suyo si usted vende todo a la Sofía? Ah, por la voz, por la voz, lo estoy, este... Sí, ¿por qué? Tratando de sacar. A ver... No sé, pero no puedo eso, no recuerdo. No le da. No me da la cabeza. Y que usted considera que tiene cabeza, usted tiene bosta. Sí, yo pienso que sí. Usted tiene bosta en la cabeza. Bueno, dígame, ¿qué necesita? Y no, lo que yo quería era decirle que lo que vende usted es una cagada. Bueno, está bien, le agradezco su... La gente se ensarta y no tiene por qué atender mal a la gente. Bueno, bueno. Así que yo un día voy a ir a verlo, señor, personalmente. Lo va a ver Cantalupi. Cantalupi. Sí, no le suena tampoco ese. Cantalupi. ¿No le suena? No me acuerdo. No, ¿el del pañuelo le suena? El del pañuelo. O campana le suena, no le suena un carajo a usted. Sí, la puta, che. ¿Usted es menor? Ah, sí, yo hablé con usted ayer. Había quedado que lo iba a volver a llamar porque... queríamos... Hay una reunión y queríamos ver si usted podía cantar, aparte de lo que usted canta como tenor, algunas canzonetas o cosas así italianas, ¿no? Sí. Usted puede cantar. Sí. Y también nos interesaría mucho, por ejemplo, si usted cantara un pedacito del Riri Pagliacci en el momento que el tenor canta esa parte con esa risa dramática, ¿usted lo puede hacer? Sí. Porque esta es una fiesta que van a hacer gente de los tribunales y un oficial de justicia, usted quisiera que usted cante en un desalojo para ver qué dice la gente. Ahora, ¿usted podría hacerme una demostración del Riri Pagliacci? Sí. Un pedacito. Ahora no, porque está cenando. Ah, está cenando. ¿Y a qué hora lo puedo llamar? Yo a la mañana a las nueve. ¿A las nueve de la mañana? Sí. Hasta, por ejemplo, nueve, nueve y cuarto, ¿sí? Sí. Sí, gracias, ¿eh? El señor Volpe, por favor. Sí, con él, Laura. Ah, señor Volpe, yo le hablaba porque los otros días le dije algo para participar en una reunión y queríamos ver que usted nos dijera si está disponible para el primer sábado del mes de... ¿Cómo, cómo? Si usted está disponible para el primer sábado del mes de octubre. Sí. Está. Y, bueno, yo le dije los otros días que... ¿A dónde, señor? Sí, esta es una fiesta que hace la gente de tribunales, ¿no? Y esto va a ser hecho seguramente en la casa de uno de los fiscales cerca de, diríamos, del barrio de Palermo, por las calles Billingors y Charca, ¿no? Ahora, lo que a nosotros nos interesaría es si usted podría cantar ese día en Riri Pagliacci y hacerme ya una demostración ahora, especialmente en la parte esa donde el tenor se ríe dramáticamente. ¿Por qué no me hace un poquito? Y yo lo muestro, esto. ¿Cuál es el recitor? Mentre prosa del delirio No, 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 no. ¡Qué bárbaro! ¡Qué notable, qué bien, qué bien! Mire, yo voy a redondear todos los datos porque usted la parte esa tan dramática de la risa, en realidad en la ópera, el tenor canta, él dice Riri Pagliacci porque él es un payaso. Él es un payaso, pero se ve engañado por la mujer. Tiene que hacer reír a su vez porque él es un antinbanki. Hace este, digamos como una especie de circo, ¿no? Ah, la, la. Y con el drama que tiene encima, a su vez, él tiene que hacer reír al público. Por eso dice, recitar mientras preso del delirio, recitar mientras estoy agarrado de un... Quiere decir que con todo el dolor de su alma... Con todo el dolor de su alma tiene que hacer reír. Él tiene que sobreponerse a su desgracia... Y la gente paga, herir del buá de cuá. Quiere decir que la gente está pagando y reírse se quiere, y reírse quiere acá. Claro, y ahora... En ese momento tiene que hacer reír a la gente, pero no lo puede hacer porque embarga el dolor de sentirse engañado. Sí, claro, embarga el dolor, embarga los muebles, porque imagínese. Sí, y ahora, este, el tenor, por ejemplo, este, para usted el tenor en la historia de la ópera, el tenor que mejor cantó esta pieza, ¿cuál fue? Sí, desde luego que fue Caruso. Ah, Caruso. Sí. Tenía, el Caruso dice que tenía el orgasmo prolongado y por eso cantaba mejor. Claro, claro. Claro. Señor, yo le vuelvo a llamar Volpe mañana a la noche. Bueno, bueno. Gracias, ¿eh? ¿Señor? Sí. Ah, porque yo le hablo, señor, yo soy un periodista, si bien soy argentino, trabajo para periódicos de Perú. Sí. Y allá en Lima nos han dicho que usted tiene una colección de animales, que no sabemos bien, esqueletos, de animales, en fin, de mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, yo soy una persona, ¿usted es periodista? Claro. Claro. Bueno, yo soy un individuo de aquellos que me gusta, justamente estaba hablando con una señora hoy, que trato de ocultarme al periodista, porque soy de aquellos que les tengo alergia, porque a uno cuando habla se les tergiversan las cosas. Ah, sí. Pero si para un país extranjero me importa un pito de lo que puedan pensar acá, ¿no es cierto? Sí, ahora... Sobre todo, siempre estaba pensando, pensando en el extranjero, pero siempre uno tiene más libertad afuera que adentro. Sí, claro, el temor suyo de que le vayan a distorsionar las cosas... No, no es que distorsionen las cosas, sino simplemente que vayan a cometer algo que me pueda cortar la vida, directamente porque me ponga una bomba, porque en el país no hay libertad de prensa, eso lo sabemos todos, como desaparece la gente y desaparecen los mismos periodistas, ¿no es cierto? Claro, claro, yo veo que usted es un hombre muy temeroso... No, temeroso no, porque es un tipo valiente y todo demás, pero desde el momento que usted me dice que es periodista, quiero que sepa, porque es un tipo que doy la cara de frente, que cómo, digamos, cae usted prácticamente como enemigo. Escúcheme, señor, ¿usted es casado? No, soy soltero. Usted qué edad tiene, sesenta y pico, ¿no? Así me dijeron, ¿sesenta y cinco años? Sesenta y siete. Sesenta y siete. Sí. No, y se mantuvo soltero toda la vida. Sí. No tengo que llegar a pensar que a usted no le gustaban las mujeres, ¿no? No, el asunto de que si a uno le gustan o no le gustan las mujeres no depende de uno, porque uno en la vida, la vida justamente la he discutido con muchos, no es un problema de lo que uno quiere. No creo que en el mundo actual la mayor parte de la humanidad quiera vivir muerta de hambre sin el uso de la lamparita eléctrica y sin ni siquiera conocer el uso de los zapatos. No, usted pero... Es decir, que uno tiene... el mundo no se acomoda a uno, uno tiene que acomodarse al mundo. Entonces usted... Y si por razones económicas usted no puede sostener un hogar y no lo puede hacer decentemente, más vale meter violín en bolsa y tomar otro camino. Y si usted explica todo de una manera tan insegura, ¿usted será realmente un buen coleccionista o es un hombre que está dentro de lo que me dicen que ahora en la Argentina le dicen chanda? No, 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 y claro, sí, 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 tiene razón usted. Una cosa es coleccionar y otra cosa es el investigador. Yo, obviamente, publico, lógicamente, el coleccionismo no es para coleccionar, sino para fines de estudio. Pero usted coleccionó unos animales que ni me dicen que son, a lo mejor en lugar de huesos son de plástico estos que usted tiene. ¿Cómo? En lugar de huesos a lo mejor usted tiene plástico en su casa como una buena imitación. Por eso a mí me gusta que usted me hubiera dicho directamente, pero usted está muy indeciso, muy inseguro, es un poquito pelotudo en su manera de expresarse. Pero fíjeme, ¿usted no sabe diferenciar plástico de hueso? Sí, pero usted los muestra y si no los pueden tocar, yo por eso le digo. Usted, aparte de decir indeciso, recién le dije pelotudo, perdóneme, usted más que pelotudo es un boludo, porque ahora las cosas que usted comenta no están dentro de lo que yo le pregunté. ¿O no? ¿Hola? Sí, pero escúcheme, ¿cuál es el ánimo suyo en insultarme? Porque usted se lo ganó el insulto, señor, porque usted habla como el orto, usted explica mucho y no dice nada, usted es muy charlatán. Pero es que, escúcheme, el hecho de lo que usted quiera averiguar, ¿cuál es? ¿Usted está intentando averiguar otras cosas? No, ahora, perdóneme, ahora yo veo que he perdido el tiempo, usted no sabe una mierda de este asunto de los animales, y usted que es coleccionista debe coleccionar moscas y mosquitos, y me está hablando a mí de animales que tienen algún valor. Yo lamento haberlo llamado, perdóneme que lo haya molestado, pero usted, señor, es un pelotudo. Escúcheme, ¿usted tiene algún conocimiento de zoología? Sí, pero primario, y usted no me enseñó más nada, usted me dijo un montón de cosas y no me enseñó un carajo. ¿Pero cuál es la investigación policial que usted quiere hacer? Porque está haciendo una investigación policial y no tiene un interés absoluto. ¿Qué va a hacer policial? Si fuera policial ya lo hubiera puesto en cana a usted, por favor. Mire, déjelo, yo este asunto le voy a escribir a mi gente allá en Perú, le voy a decir que usted es un mal educado y que me atendió como el culo a mí. Y así que lo dejamos, ¿eh? Pero, a ver, me da una curiosidad enorme, ¿qué es lo que usted quiere saber? Sí, yo quería saber algo relacionado con un coleccionista de animales que son animales de, en fin, pero usted por lo que habla, usted habla mucho y no tiene un carajo en su casa. ¿Usted me quiere decir a mí que yo no soy una autoridad en la especialidad mía? Pero desde ya. ¿Y cómo puede decir eso si no conoce y todavía no me ha dejado hablar y no sabe ni siquiera de qué animales me ocupo? Usted es muy inseguro, muy indeciso, no habla cosas que tienen sentido, se va por la tangente. Yo no le voy por ninguna tangente. Es usted que yo le digo, ponga el grabador, déjeme hablar y usted me está interrumpiendo. ¿Para qué mierda habré puesto el grabador para las boludeces que usted dijo? Me hace gastar la cinta. Pero, coche, no me interrumpa y ¿por qué se siente, por qué se siente, digamos, como ofendido por lo que yo le estoy diciendo y dice que son indecisiones? Eso no es ninguna indecisión. Eso yo se lo puedo demostrar porque le muestro la documentación. Le menciono la bibliografía para que usted la busque. ¿Usted por qué no me dice donde vivo y yo la voy a ver? Me dijeron que usted también es fotógrafo. A ver, vamos por partes. Usted, para mí, no es periodista, sino que quiere hacer una serie de averiguaciones de tipo policial. Pero, ¿cómo tipo policial? ¿Qué importancia se quiere dar usted? Usted puede ser cualquier cosa menos delincuente. Usted puede ser boludo, como le dije, retardado, pero no delincuente. No, esto no es nada policial. Así que, si usted no me dice dónde es para que yo lo vaya a ver, porque además me dijeron que es fotógrafo, que se tira lances con las chicas que van a sacarse fotos, que... Bueno, entonces quiere decir que usted es del Perú si no es del vecindario. No, no. Vecindario es bueno. Llámenle vecindario porque yo estoy muy seguido en Buenos Aires, pero no soy del vecindario. Y es decir que usted, simplemente, está queriendo tergiversar que ni siquiera es periodista, ni viene del Perú, porque no me sabe explicar el que es indecido de usted. Yo soy de Perú, señor. Que con las instituciones quiere hacer hablar a una persona y no se da cuenta que está demostrando que usted no es de donde dice estar. Yo soy de Perú, señor. Perú y Venezuela. ¿Y en Perú usted no conoce a Del Solar especialista en cangrejos? Del Solar es un maricón, todo el mundo lo sabe. Como el cangrejo va a marcha atrás, el tipo. Usted lo sabe bien. Usted lo sabe bien que Del Solar va a marcha atrás, por eso se especializó en cangrejos. Así que, mire, por ahora yo lo dejo, ya perdí bastante tiempo. Señorita, ustedes tienen un volante, más bien dicho, han repartido unos volantes que hacen electrocardiogramas a domicilio. Sí, señor. Ajá. ¿Quién lo hace esto? ¿Un médico? No, una técnica. Ah, una técnica. No, ¿por qué te imaginas? Esas son cosas... No, 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 señor. Puede quedarse tranquilo porque trabaja en el centro cardiovascular. Sí, está bien. Yo me quedo tranquilo. Pero a un tío mío le hicieron electrocardiograma y el resultado era que tenía callos plantales. De manera que... No, no, por favor. ¿Y si? No, no, no. Si está trabajando en el centro cardiovascular es porque es una buena técnica. Sí, el aparato que tienen... Es japonés, es un aparato moderno. Sí. ¿Y ustedes cómo saben que es japonés? ¿Porque dice Tokio? No, no, porque es un aparato muy bueno. Sí, sí, pero imagínese. Usted usa un electrocardiograma. El aparato es japonés. ¿Cómo va a sacar el resultado en castellano? ¿No puede? Sí, porque sabe japonés. ¿Por qué? Es la de castellano el aparato. Ah, claro. No, es un aparato muy bueno. Bueno, quiere decir que hay que llamar, pedir turno y llamar, dar el domicilio y esperar que venga. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, yo en cuanto tenga decidido este tío mío, yo llamo y le digo que ustedes van a venir a hacer el electrocardiograma y le traen la mortaja. No, por favor, señor. No, no hay que ser tan pesimista. No, no, aparte de que un control siempre es bueno. ¿Perdón? Que un control siempre es bueno. Sí, claro que es bueno, claro. Él ya le digo, aparte de los callos plantales, después tuvo, bueno, una cosa que no tiene nada que ver porque eran ladillas que el tipo tenía en todo el cuerpo y con el electro no las sacó. De cualquier manera yo me vuelvo a comunicar, ¿eh? Bueno, cuando guste, señor. Señor, yo he visto unos avisitos por la calle, como una chapita, donde dicen que educan perros. Sí. Sí. ¿Quién es el que los educa? Bueno, este momento no está listo, pero yo algo les puedo explicar. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, ¿a qué le llaman educar a ustedes? Enseñamos a los perros cuando... para que sean obedientes. ¿Cómo? Para que sean obedientes los perros. Se les enseña obediencia, disciplina, defensa y ataque. Ah, sí, hay ataque también. Claro. Ahora, ¿para esto ustedes le pegan al perro? No, 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 ningún tipo de castigo se usa. Bueno, yo, ¿sabe qué pasa? Yo ya hemos concierto, estoy prevenido, porque alguien me dijo que ustedes educaron al perro de él, y el perro de él parece que se quejaba cuando se iban para la casa. El perro miraba como diciendo, ¿qué viaba me dio esta gente? Sí. Pero ustedes no le pegan. No, no, no se le da ningún castigo a los perros. Claro, ¿y la educación Coba, por grado, por ejemplo, primaria, secundaria, cómo es? No, 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 nosotros, digamos, a partir de los seis meses de edad. ¿A partir de los seis meses? De los seis meses adelante, el perro, cualquier perro, puede entrar en aislamiento. Claro, ahora, ¿se da el caso de que un perro, por ejemplo, entrenado, después no sirva como reproductor? No, no. ¿No? Sí, creo que no. Ahora, claro, perdón, ¿ustedes qué andan con los perros? ¿Hay perros homosexuales o no? No, no, todavía no. No hay, ¿eh? No. ¿Cómo todavía no? Piensa que no, todavía no. Ah, no. Quizás cuando avance el del mundo para el año 2000. Sí. Hay perros, maricones, eso sí, lo vimos en la calle. No sé si usted lo vio. ¿Se vio perros maricones? Ah, ¿no lo vio? No. No, no, no. Y, hay algo que lo publica, ¿ves? ¿Vio cuando andan las perras alzadas? Sí. Que los perros andan todos atrás. Sí. Bueno, también pasa con los perros. Nunca lo vio eso, los casos. Ah, pero el perro está alzado y lo siguen al perro y se quiere engarachar al perro. No, no, no. Sería que juegan, ¿no? Al amor. Ah. Pero entre dos perros. No sería entre dos perros. Entre dos perros, claro. Si son dos perros, son dos machos, son homosexuales, claro. Claro. Y este... Pero no, no, no es tan el caso como en el humano. Ahora, ustedes no se ven tentados, por ejemplo, le mandan un lindo perro para educar. ¿Ustedes no se ven tentados agarrechárselo al perro también? No, un perro en todo caso, no, una perra sí. A la perra, sí. Claro, un perro medio feo. No, pero una perra, ¿y probaste, te agarreaste alguna perra? No, 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 no. No. Todavía no, no, no. No, podés quedar prensado, viste, cuando se atenaba. Claro, viste. Sí. ¿Entonces sabés? No, claro. Vos, de la manera que me decís, es como si vos te fruncié el orto cuando estás con una perra. Pero parece que es normal agarrecharse una perra. Y lo sé, yo lo probé. No sé si vos lo probaste, viste. No, pero ya con lo que vos decís, voy a probar. Ah, y sí, 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 sí. Tengo miedo, además, que si estoy probando con la perra, un perro me rompe el oro todavía. Sí, pero ya, y bueno, pero de a poquí vos lo usas a la mina, boludo. ¿Cómo, querido? Vos lo usas a la perra. Sí. Y el perro tiene derechos, te digo. Sí. De cierto modo, tenés razón. Ahora, así que vos con respecto a lo que llamás educar perros es para ataque y la mar... Imagínate, ¿qué es un perro de estos que son...? Sí, cualquier perro, no hace falta que sea de raza. No sé qué, no sé de raza. De raza Calé tampoco. ¿De qué? De raza Calé. ¿Sabés con la raza Calé? Sí. Los perros gallegos son. Claro. Pero los perros gallegos tienen la cara muy estropeada porque corren a los autos estacionados. ¿Sabías vos, no? No, no lo sabía. No sabía. Bueno, pibes, te agradezco mucho el informe, ¿eh? Eh, bueno, ahí en Italia, ¿qué me dijo? ¿Italiano o españoles? ¿Cómo, querido? Que eran los perros. Ah, los perros que corren a los autos. Sí. Gallegos, perro gallegos. ¿Es igual en la calle de Turino del Ollo? No. Este, este, viene del dueño, se llama Francisco Jones. No sé si vos lo conocés. No, está bien. No. Bueno, querido, vos sos muy, tenés buen sentido del humor, te felicito. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, che. El aviso que leí hace poco de orgasmo, dramas y alegrías. Del doctor Adrián Zapetti. Sí, es acá. Ah, es allí. Sí, el doctor es psicólogo. Ah. Y, bueno, tiene entrevistas con los planes. Y un poquito más fuerte. ¿Dónde leyó el aviso? Perdón, un poquito más fuerte que no le escucho. ¿Dónde leyó el aviso? Ah, lo leí este, no. Yo no lo leí, me lo trajo un amigo, y no sé de dónde lo recortó, pero habla del orgasmo, que me llama la atención que diga orgasmo, porque usted sabe orgasmo, es una palabra un poquito obscena. Y usted pone orgasmo y uno duda un poco, ¿no? Claro, es que no sé, lo que pasa es que él por ahí sacó de alguna revista, porque el doctor escribió para varias revistas. Sí, pero esto, más que escribir el doctor, es como un aviso, porque en un momento del artículo dice que hay orgasmo por parte de padre y orgasmo por parte de madre, que es cuando uno se hace la paja. Ahora, en este caso, ¿cuál es? Mira, eso lo tendría que charlar con el doctor, no conmigo. Ah, ¿sí? Bueno, acá... El doctor en este momento no está, si quiere llamar más tarde... Sí, y este... Ahora, ¿usted no sabe si el doctor cuando atiende se pone nervioso y tiene... No, para nada. ¿No? ¿No tiene diarrea muy seguido? Mire, señor, si tiene ganas de hacer bromas, acá no es el lugar. Bueno, me voy a cagar a otro lado. Fuerte, por favor. Sí, como lo digo, no más. Sí. No, ustedes organizan fiestas para casamientos, reuniones... Sí, señor. Sí. Cuando dicen que son reuniones íntimas, ¿qué quiere decir? Que son reuniones donde puede haber una mezcla de sexos y juntarse gente que... ¿eh? ¿Hagan alguna trapizonda? No, no, no. ¿No? No, yo me refería a reuniones íntimas cuando son reuniones chicas. Ah, bueno. Reuniones íntimas pueden ser una familia, nueve, diez personas, ocho, quince de una fiesta. Claro, aunque reuniones íntimas para diez, ocho personas, también puede haber un asunto de fiesta negra, que la gente se abuse de alguno de los que están en la fiesta, ¿no? Usted no tiene ninguna experiencia que hubiera pasado esto, que le hubieran abusado de algún señor o alguna señorita. Bueno, no sé de qué me hablan, no sé. Sí, no, yo le hablo si están garchando en una fiesta, porque es íntima. Sí. Usted no tiene que ser cómplice. Sí, no. Sí. Sí, ¿cómo de cómplice? ¿Qué tiene que ver? Si yo preparo la reunión, lo que hagan dentro de la fiesta es un problema de ellos. No, bueno, pero entonces usted reconoce que se han garchado entre ellos en una fiesta. No, no, yo no reconozco nada. ¿No? Está meando fuera del tarro. No, ¿cómo? ¿Qué palabrota? ¿Cómo meando? Estoy cagando fuera del tarro. Y usted se hable de la misma forma que me habla usted. Y, pero, ¿qué? Está hablando de garchando. Y, bueno, garchando, ¿qué quiere decir? Sí, y... Coger. ¿Y qué anda qué quiere decir? Señor. Señor quiere decir coger. Coger es la cosa más natural, ideológica que usted se puede imaginar. Es lo mismo. Ahora, mientras no se lo cojan a usted, ya es distinto. Y eso es lo que yo me cuido, como se cuida la foto. No, no, yo nunca. Yo siempre con el culo en 21 para ver si el... Ah, qué bien. ¿Y vos no? No, yo no. Bueno, entonces, mira, yo voy a ir un día allí. ¿Vos estás en... ¿Dónde estás? ¿Ramo Mejía? No, no, no. ¿Quién habla? 641. No, no, esto es Radio... No, es Radio... ¿Ramo Mejía? No, no es Ramo, no es Liniere. Ah, Liniere. Yo te hablo... Yo soy el licenciado camarota. Mirá, te doy la consonante para decir agarrarme las pelotas y no te aprovechás. No, porque yo soy muy educado. Yo soy muy educado. A usted chifla el orto, me parece. Bueno, querido, yo te felicito. Vos tenés buen sentido del humor y ya me tenés las pelotas llenas. Chao. Chao. No, yo le quería preguntar si usted estaría dispuesta a hacer un ejercicio, digamos, una sesión de tarot para más o menos unas 15 personas. No. ¿No? Porque ese es un micro que va a Rosario. Y mientras está en el micro, usted le iría tirando las cartas a la gente. ¿A Rosario? Sí. No, imposible. Todo pago. Usted llega a Rosario, después de tirar las cartas en el micro, tratando que ninguna de las cartas se le escape por la ventanilla, ¿no? Pero usted en Rosario tiene el hotel pago, tiene todo. Sí, sí, pero no, es imposible. Yo no viajo. Lo que yo le quería comentar de mi hermano, que él tiene trastornos con el sueño, ¿no? Él sueña, tiene pesadillas y grita. Sí, sueña con víboras, con arañas. También, claro, ¿cómo sabe? Usted sabe que él sueña y habla en voz alta, pero habla en inglés. Y él no sabe inglés, señora. ¿Cómo puede ser? No sé. Será un, diremos, como una reencarnación. Quizás en su vida anterior haya sido pirata. ¿Haya sido? Pirata. ¿Pirata? No me digas. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué sueña en inglés? Señor, que se hacía las etiquetas que tenía él, las tarjetas, eran de papel parafinado. O sea, para muerto, ¿no? Y ahora las cambió todas. Por eso, señora, yo no sé hasta qué punto usted me autoriza para que yo le diga a mi hermano que hable con usted directamente y usted lo recibe un día y le dice, bueno, señor, usted los sueños que tiene son de víboras, son de yacaré, son de hormigas, de lo que sea. Sí, yo entiendo que cuando una persona tiene pesadillas es porque, y aparte tiene alucinaciones, hermano. También, ¿cómo? Se levanta, es como sonámbulo. Sí, tiene alucinaciones. A ver, él vive en una casa donde hay cuatro familias y los otros días, yendo así como sonámbulo, se metió en la casa de un, digamos, en la habitación de un matrimonio. Y se tiró encima de la mujer, y estaba el marido al lado. Y el marido, tú sabes cómo gritó, estaba celoso, quería que se hubiera tirado arriba de él. Entonces, bueno, un batifondo en la casa, ¿para qué le voy a decir? Ya no me diga. Sí. Así que le voy a decir, señora, que él le llame directamente, y si hay que utilizar alguna vela, que no se la vayan a introducir en el ano, como pasando con un amigo. Usted me dijo que una vez a una chica le habían hecho una cura así, le metieron una vela en el ano, y esta chica reaccionó. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, señora, yo le agradezco mucho, usted es muy atenta, y ahora, perdóneme, usted cuando vino el asunto de los unbandistas, y de ese chico... Dile, ¿sabe lo qué? En eso me da asco. ¡Qué barbaridad! ¿Qué quiere que le diga? A mí me da asco. Mataron a un chico, ¿no? ¡Ellos! ¿Ellos mataron a un chico? ¿Qué sé yo? Mire, la verdad que hoy en día, esto me da asco. Y a mí a todos, señora, ¿cómo nos va a dar asco? Ni un chico ni un animal, eso es una cosa sacrílica. Sí, cómo no. Además, usted debe comprender que estos tipos que andan con el umbanda, no saben nada de nada, y hacen que saben... El verdadero umbanda... Sí. Tengo entendido que no se matan animales. Yo no sé cómo el hombre hace las cosas al revés. Sí, justamente. Cambia mucho. Claro, dice que en una fiesta de umbandistas, llevaron un ojete que decían que estaba sacrílego. Y bueno, la gente, un ojete sacrílego, todo el mundo alrededor del ojete. Pero finalmente se aclaró que no, que no era un ojete, sino un ojalillo. Y ahí ahora están volviendo atrás con toda la marcha, ¿no? Porque escúcheme, eso de animales, de matanza de animales, eso para mí, yo no corto ni siquiera un pedazo de carne muerta o menos voy a matar a un animal. No, me diga usted, es naturista, o sea que... No, a mí yo soy totalmente naturista. Naturista. En casa somos todos naturistas. Todos. Bueno, entonces deben estar muy bien todos de salud, porque los naturistas, al no comer grasas y esas cosas que hacen tanto mal, escúcheme, en algún momento le afecta a los testículos a un naturista, ¿eh? No a una mujer que no tiene testículos, pero... No, 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 para nada. ¿No? Y a usted, a usted, si es naturista, ¿no siente ninguna contracción en el útero? Para nada. Para nada, ¿eh? Me dice una revisación y tengo los úteros sanos, ¿sano? ¿Tiene sí? Sí. Claro, usted tiene dos hijas, ¿no? Por eso. Claro, ¿cómo no va a tener...? Usted tiene el útero sano. Y yo siempre de chica. Y el garcha por el ano. ¿Cómo, señora? Y de chica, que yo me voy alimentando con hierba. Ajá. Así que yo ya vengo de familia. De familia naturista, claro. Claro, lo bueno del naturista es que, por ejemplo, van a ver un espectáculo, ¿no? Van al cine, y si en la película se comete algún crimen, pegan un grito, y ahí se desparraman. Las hemorroides, los testículos, les viene el orgasmo, les pasa todo de golpe. Bueno, señora, yo le voy a decir a mi hermano que él la llame. Cuando él se va, la va a llamar, se llama Cantalupi. ¿Cómo? Cantalupi. Usted atiéndalo y dígale por qué tiene esa... ¿Usted qué apellido tiene? Perdón. Yo, bueno, este hermano mío, Cantalupi, yo también... Él se llama Raúl Cantalupi, y yo Juan Cantalupi. Perfecto. Y hay otro que canta, pero no tiene ningún apellido. Bueno. Bueno, adiós, señora, ¿eh? Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.